El concurso ha ofrecido a los competidores un primer contacto con el ejercicio de las pruebas de evaluación de bachillerato para acceso a la universidad y de admisión con la propia Universidad de Cádiz, así como una jornada de convivencia con otros jóvenes con idéntica vocación. Igualmente ha permitido a los profesores del Departamento de Filología Clásica de la UCA una nueva jornada de convivencia con los jóvenes y con su profesorado, cuyo excelente trabajo ha quedado demostrado por la excelencia de los ejercicios ganadores y por la altura del nivel general. En la modalidad de latín, el primer premio ha sido para Salma Rambouk del Instituto Torrealmirante de Algeciras, mientras que el ACSI II ha recaído en Manuel Víctor Salcedo, también del Instituto Torrealmirante. En total han participado 240 alumnos de distintos centros de la provincia. Gracias.